Planee sus vacaciones soñadas en el único y verdadero todo incluido de Nicaragua, Barceló Montelimar Beach. Libérese del estrés en nuestra piscina de hidromasajes. Siéntase tranquilo en nuestra piscina principal donde podrá disfrutar de snacks, animación y más. Para sus reuniones empresariales tenemos lo que busca. Combine el trabajo con la diversión. Contamos con 12 salones con capacidad de hasta 300 personas. Por la tarde no puede perderse los magníficos atardeceres. Haga sus reservaciones ya en nuestra página www.barceló.com o llámenos al 2264 9310. Siempre tenemos promociones para usted.